No hay más que buscar por certificados, vacunación... Hacemos la prueba. Nos metemos en varios de estos grupos en Telegram para interesarnos sobre cómo adquirir el certificado COVID falso. Responden en pocos minutos. En un grupo nos aseguran que registrarán el certificado en la base de datos del sistema sanitario, todo por 150 euros en bitcóin, y nos preguntan qué vacuna preferimos y cuántos certificados necesitamos. En otro grupo nos aseguran que son varios médicos en contra del sistema, y que nos darán un certificado de vacunación con un código de verificación QR que estará en el Registro de Datos Europeo, todo por 250 euros. En los dos grupos, para comenzar la tramitación, nos piden datos personales, nombre, fecha de nacimiento, número de DNI, algo muy peligroso. Porque esos datos pueden estar siendo utilizados por el ciberdelincuente para realizar cualquier tipo de acción delictiva. No solo eso, el código QR del certificado falso, advierte los expertos, es la puerta de entrada para acceder a la información almacenada en nuestros dispositivos, aunque muchas veces ni siquiera lo mandan. Y recuperar el dinero es casi imposible, porque la información en plataformas como Telegram y los pagos hechos con bitcóin son más difíciles de rastrear. Son más anónimas, es más difícil seguir quién ha obtenido ese dinero y hacer un seguimiento de los pagos. Estos grupos se crean y se destruyen tan rápido que es difícil saber cuántos hay, pero se estima que en apenas tres meses las estafas online de certificados falsos han aumentado un 500% en la Unión Europea.